Un reto de altos vuelos, de alta tecnología lumínica también y de alta costura. Sí, porque nuestra siguiente protagonista no renuncia a vestir de gala ni cuando se lanza al vacío. Hasta mañana, que pasen una buena tarde. Adiós, hasta mañana. Le llama a la mujer pájaro su último reto en fundarse en un traje de luces LED y lanzarse al vacío en la noche panameña. La modelo italiana es capaz de volar de noche y cuando lo hace de día hay una dificultad añadida. Metros de mérito y centímetros de taconazo. La alta costura también es apta para volar. Hombres y mujeres en esta pasarela extrema se llevan los trajes de gala para dar el salto. La alta costura también es apta para volar. 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 La alta costura también es apta para volar.